Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero, compañeradera. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos los que están ya compartiendo este espacio-tiempo conmigo. Bueno, acá estoy viendo ya la gente que empieza a ingresar al chat. La verdad es un honor estar nuevamente aquí desde la caja de Pandora para compartir, para reflexionar sobre una temática que es muy importante para el ser humano. Yo creo que todos y cada uno de nosotros, en alguna etapa de la vida, vamos a tener que trabajar con esta temática. ¿Sí? He organizado el material de una determinada manera. No les prometo responder preguntas, vamos a ver, de acuerdo a la conferencia que haga, ¿sí? No quiero que nos pasemos de la hora, ¿está bien? Si queda tiempo, yo con mucho gusto responderé sus preguntas. Muy bien, entonces, vamos a empezar a hablar de los esclavos. Te podrás dar cuenta quiénes son los esclavos, ¿sí? Sin mucho pensamiento. Primero, los esclavos son los seres humanos, somos nosotros. Vamos hoy a analizar esta problemática que es la esclavitud y es una problemática que estamos compartiendo toda la humanidad. ¿Sí? Me gustaría que reflexionen conmigo, que traten de llevar el hilo de la conferencia, ¿sí? Más mal, les escuchen y después si les van quedando dudas, ahí sí preguntan. ¿Está bien? Bien, los seres humanos siempre, en todas las épocas, en todos los países, siempre hablamos de que queremos, deseamos libertad. La libertad vendría a ser lo contrario a la esclavitud, ¿sí? Un esclavo justamente está negado de la libertad. Muy bien, ¿de qué nos quejamos los seres humanos? Muy bien, nos quejamos de la esclavitud, de ser esclavos por no tener dinero, así siempre. Nos quejamos por la pareja, si nos tocó una buena pareja o una mala pareja. Las mujeres nos quejamos por cómo nos tratan nuestros hijos y decimos no tener libertad una vez que nos casamos, por ejemplo. La queja del ser humano es abundante, tan abundante como personas hay en el mundo. Ahora, lo que yo quiero plantearte para entrar a la temática es que pienses conmigo. ¿Dónde estarán estas cadenas que nos esclavizan? ¿Estarán fuera del ser humano o estarán dentro? Agarré esta pregunta, ¿sí? A ver si la podemos responder juntos. Muy bien. Si hablamos de esclavitud, tendríamos que referenciar primero de qué tipo de esclavitud hablamos. En una esclavitud siempre hay alguien que es sometido y alguien o algo que somete, ¿sí? Tiene que haber al menos dos cuestiones a analizar. Ahora, esclavitud hay de muchos tipos de esclavitud, ¿sí? Puede ser una esclavitud física como las ha habido en otras etapas de la historia, ¿sí? Por ejemplo, los mulatos que han sido tradicionalmente esclavizados, ¿sí? Por otras clases sociales, ¿sí? Por otras razas sobre todo. Esa sería una esclavitud física, ¿sí? Que alguien te impida hacer algo. Pero una esclavitud también, también por la parte física, puede ser tener una limitación física. Por ejemplo, alguien que no puede usar sus piernas, de alguna manera tiene esas piernas esclavizadas o encadenadas, ¿está bien? Entonces, la esclavitud puede verse por la parte física, Pero, no es la única, ¿sí? Está la esclavitud a nivel mental. ¿Cuál será la mental? La mental es la que tiene que ver con todos estos pensamientos, imaginaciones, todo lo que como que se apodera de nosotros y por alguna razón no podemos dar la respuesta. Por ejemplo, sin ir más lejos, una preocupación. Cuando cada uno de nosotros está preocupado por algo, piensen, recuerden alguna preocupación que tengan. Esa preocupación, de alguna manera, nos esclaviza. ¿Por qué nos esclaviza? Porque literalmente no tenemos una respuesta. Es más fuerte que nosotros. Una preocupación, un miedo. Y la imaginación. La imaginación. ¿Cuántas personas nos imaginamos cuestiones que pueden suceder en la vida? Que ni siquiera tiene sentido. Y esa preocupación dispara, ¿sí? Al inconsciente biológico, surge el estrés, el estrés hace una alteración en nuestras hormonas, nuestra frecuencia cardíaca aumenta y nuestra frecuencia frecuencial baja. ¿Estamos o no estamos esclavizados ahí por nuestra mente? Claro que sí. Ese es otro tipo de esclavitud. Por eso, muy bien pueden esclavizarnos por medio de acaparar nuestra mente. ¿Sí? Se dice que en diferentes épocas los grupos de poder han investigado mucho en cómo involucrarse en nuestras mentes. Porque en realidad nosotros mismos pensamos, ¿sí? Que es parte nuestra, pero quizás hubo alguien que nos está manipulando desde fuera. Voy a darle la bienvenida a Ana, Marcelo, Chari, John, Karen. Bueno, bienvenidos a todos los que se siguen sumando. Muy bien. ¿Qué otros tipos de esclavitud hay? También está cómo uno percibe el ser esclavos. Podemos creernos esclavos de algo sin necesidad de serlo. Podemos sentirnos esclavos de una situación, de una circunstancia en la vida. ¿Sí? Cuando yo al inicio les nombraba, de todos los que nos quejamos, los seres humanos, no tengo libertad porque no tengo dinero, no tengo libertad porque me falta una casa donde vivir, no tengo libertad porque tengo una pareja que no tengo, ¿sí? Porque todo este tipo de esclavitud quizás es lo que sentimos, quizás no es verdad, pero lo sentimos. Entonces es otro tipo de esclavitud. ¿Qué más? Podemos percibir, sin necesidad de sentirlo, se puede percibir todo este hecho de que haya algo que esté dominándonos afuera. Aunque intelectualmente no podemos dar hasta lo mejor, ¿de qué? ¿Y la esclavitud a nivel espiritual? ¿Qué piensan ustedes? ¿Existe? Bienvenida Ana. ¿Existe o no existe? Si ustedes vieron el programa que hice anteriormente, hablamos de ataduras de espíritu, de posesiones, de personalidades múltiples, ¿recuerdan? Ahí pudimos ver que puede haber también una esclavitud por el lado espiritual. Claro que sí existe y es fácilmente comprobable. Ahora bien, como pudimos ver, el ser humano en la totalidad, la humanidad en sí, en general, ha ido cambiando las formas de esclavitud, dependiendo de qué, justamente de la época en la que vivió. Las formas de esclavitud han ido cambiando. No es lo mismo haber vivido en el siglo X, en la época de Jesús, en la Edad Media, que la esclavitud que se vive hoy en día. Es muy diferente y casi siempre tiene que ver, ¿sí?, con lo que se cree. O sea, con los paradigmas de verdad que tienen que estar justamente en una etapa determinada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora, la humanidad hoy en día, ha empezado el siglo XXI y ha encontrado al ser humano completamente esclavizado. Vamos a recorrer lo social primero, ¿sí? Todo eso externo, donde está implantada nuestra humanidad, al ser humano en general, ¿sí? Bien, el ser humano está esclavizado por la economía. Hay muchos que pueden decir, no, yo no estoy. Pero el ser humano, en su totalidad, está esclavizado con la economía. Desde el punto más fácil a analizar, la economía se basa en el medio de intercambio, ¿o no? Es el dinero, y el dinero traducido después a tarjeta de crédito, a préstamos, ¿sí? Independientemente de lo que haga cada uno, del país donde viva, de las costumbres, independientemente de tu profesión, de tu oficio, cada uno de nosotros estamos de alguna manera esclavizados con lo que es el paradigma económico. ¿Por qué? Porque simplemente, cada vez que yo quiero adquirir algo, necesito de dinero, o el equivalente en dinero. Yo, cualquier persona que quiera vivir en sociedad hoy en día, no puede simplemente decir, yo no voy a usar más dinero. ¿Cómo compra los alimentos? Me pueden decir, y se hace una huerta. Bien, ¿cómo compra la ropa? Me pueden decir, no sé, me tapo, me hago yo mismo algo, pero ¿dónde compra la tela? A ver, gente, hay muchas personas que han intentado separarse del mundo, de la sociedad, ir a vivir solos. Tardo o temprano quedan completamente aislados, completamente aislados, ¿sí? De la humanidad. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que para vivir dentro de la sociedad, como nosotros queremos, necesitamos de dinero. Por lo tanto, de alguna, de mucha, de muchas maneras, nosotros dependemos del dinero. ¿Cuánto dinero tenemos? Si no, no podemos comprar en nuestra casa, no podemos comprar el alimento, ni pagar los estudios de nuestros hijos, de los que nos gustan. No podemos pagar la electricidad, el gas, ¿sí? Entonces, desde una mirada social, la humanidad está completamente dominada por el paradigma económico. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien, vamos al otro paradigma que esclaviza a la humanidad. El otro paradigma es la ciencia. Ustedes me pueden decir, Gabriela, ¿cómo vas a decir que la ciencia esclaviza a la humanidad? La ciencia, como todo paradigma, ha traído mucha luz a la humanidad. La ciencia ha nacido cuando el despertar del ser humano empezó a sentarse. Pero eso no quiere decir que la ciencia no implique atenerse a sus leyes. Y si, por ejemplo, hay acá alguien que, por ejemplo, tiene alguna enfermedad, tiene algún, algo que necesite, los medios oficiales, como pueden ser hospitales o clínicas, y esa persona, si va a esos lugares, va a tener que atenerse al protocolo médico, quiera o no quiera. Hay ciertos niveles en la enfermedad del hombre en que los médicos pueden decidir por la persona el tratamiento a aplicar, lo quieran o no lo quieran. Entonces, si estás en una de esas situaciones y se ve cotidianamente, si prestás atención, bajo, de esa manera, bajo ese paradigma, es muy fácil ver cómo la humanidad, por más maravillosa que sea la ciencia, tiene sus leyes, tiene sus limitaciones, y el ser humano, para poder favorecerse de la ciencia, va a tener que también acatar lo que la ciencia dice sí y lo que la ciencia dice no. Por lo tanto, en algún nivel podemos estar esclavizados por la misma ciencia. Desde el momento en que, por ejemplo, yo vivo en Argentina, en Argentina las vacunas son obligatorias, las mayorías. Entonces, yo como mamá digo, ¿por qué voy a ponerle la vacuna a mi hijo? Y me dicen, es obligatorio, puedo ir presa yo. Entonces, desde este punto de vista, la humanidad en general está en mayor o en menor medida esclavizada por la ciencia también. Vamos a ver la Matrix. Todos los que creen realmente en la Matrix, si vos sos uno de los que se pensó alguna vez, ¿será que estamos viviendo en un gran holograma? ¿será verdad que hay una Matrix que en realidad determina hasta dónde podemos sentir y hasta dónde no? ¿Que nivela nuestras frecuencias vibratorias que nos dominan seres o del espacio o seres humanos pero que tienen el poder desde otro punto de vista y manejan tecnologías que nosotros no? si esto en realidad existe estamos en una absoluta esclavitud. Yo no estoy aquí para ponerme a analizar o si es verdad o no es verdad. Yo creo que cada uno tiene que evaluarlo y llegar a su propia verdad. ¿A qué cree y a qué no cree? Yo no voy a decirte si creo o no creo porque esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Sí? Simplemente son cuestiones para que uno expanda conciencia. Estamos viviendo en este mundo hoy 2018. ¿Sí? La humanidad del 2018 está completamente esclavizada por los paradigmas sociales y esto es lo que yo quiero que vos veas pero no que te asustes o que te enojes con cómo son las cosas simplemente hola Yesenia hola Paloma bueno hola María está llegando más gente bienvenidos a todos bien entonces hay muchas cuestiones externas en que la humanidad vamos a tener que dar la respuesta también ¿Sí? Más allá de que creas o no creas en la Matrix pero algo hay allá afuera que nos quiere dominar todos sabemos que el poder del hombre siempre está en su frecuencia vibratoria porque es lo que no hace poderosos por lo tanto todos los grupos de poder si los hay van a querer siempre adueñarse y agarrar eso ¿Sí? Bien vamos a ver el sistema político el sistema político podemos decir ¿cuánto avanzó la humanidad con la democracia? claro que sí claro que sí avanzamos porque ahora podemos votar a quien nos dirija a quien nos gobierne pero con una mano en el corazón gente ¿Cuántos de ustedes cuando ven a ese presidente ese jefe de estado que está de que va que larga leyes que nos gobierna ¿Cuántos se sienten realmente gobernados por esa persona por el equipo que eligió? ¿Cuántos? ¿Sí? Muy pocos y ahí empezamos a quejarnos eh pero pusieron esta ley yo no puedo pagar más que le sacan a los jubilados y le dan a esto que le sacan al otro son políticas económicas ¿Sí? son políticas judiciales sociales que emplea ese esa política que nosotros elegimos con el voto pero en realidad al ser paradigma quedó muy lejos aunque lo hayamos votado de eso por lo tanto ¿Sí? cuando llega al diario vivir esas políticas me esclavizan porque yo no puedo moverme con demasiada libertad en cuanto a la política una vez que se eligió esa política voy a estar cuatro años o lo que sea que está en el gobierno ese jefe de estado con todo su equipo y no me queda otra que estar bajo ese gobierno por lo tanto a nivel humanitario no es que el hombre hace lo que quiere políticamente la política sabemos que es internamente es todo el orden que cada quien tiene la política en uno mismo es el orden que tenemos en nuestra vida la política en general en la sociedad es cómo administran los recursos el tiempo de todo el país o del lugar ¿Sí? entonces en cierta manera de cierta manera la humanidad del siglo XXI está desesperada porque no sabe qué hacer con los políticos ¿Sí? es verdad mejor que en otras épocas pero hay que seguir buscando nuevas políticas es un gran tema para hablar ¿Sí? pero ahora como estamos con lo de la esclavitud yo quiero darte un panorama tocar varias cuestiones para que no sea una limitación después con todo esto que hablamos vos puedas después seguir pensando seguir pensando porque seguro que vas a detectar otras cuestiones de las cuales estamos esclavizados y que yo no vi ¿Sí? y para que puedas comentar y puedas esparcir este conocimiento también bien otra gran entrada de esclavitud de cadenas del ser humano y estoy hablando de todos en general la moda alguien me va a decir ay no es tan importante la moda bien si ustedes supieran lo importante que es la moda por ejemplo parece algo tan básico parece algo discúlpenme la palabra era algo tan estúpido ver tanta gente preocuparse angustiarse sobre todo el adolescente angustiado triste porque no puede comprarse esa ropa de moda y es algo tan estúpido nos han estupidizado de una manera impresionante por ejemplo se usa el verde esta temporada se usa el color verde por poner por poner un ejemplo ¿sí? a ver en qué cabeza cabe en qué cabeza cabe que vamos a uniformarnos todos de verde mejor si estamos de verde y nos sentimos a gusto se usa el verde entonces todos alineados como una gran masa todos de verde incluso juzgamos y criticamos al que no se puso verde ay se puso rojo no se usa colorado en esta temporada así de estúpidos somos cuando nos dejamos dominar por todo este tipo de cuestiones ¿qué tiene que ver la moda con el estilo propio? las mujeres lo sabemos muy bien a esto todos tenemos un cuerpo específico más grande de un lado más chico del otro ¿sí? entonces la ropa nos va a quedar mejor o peor dependiendo que estilo sea no podemos usar todos lo mismo ¿se entiende? y menos todavía si yo no puedo ponerme por ejemplo ¿sí? no puedo ponerme si usa la minifalda cortita si yo no me la voy a poner porque ya o estoy grande de edad o porque mis piernas porque tienen arañitas o por lo que sea a ver no me puedo poner mal por eso porque tengo que darme cuenta que estoy siendo esclavizada yo misma me estoy esclavizada yo misma me estoy esclavizando ¿sí? bueno sacando la moda la publicidad la publicidad cuando surgió la publicidad desde ahí hemos sido esclavos no hace falta ver televisión o ver internet todo el tiempo para esclavizarnos está en los carteles la publicidad está en cada cosa que uno ve en todo ¿y cuál es el mensaje? ustedes saben es subliminal ¿qué quiere decir el mensaje subliminal? el que va directamente a nuestra parte inconsciente entonces nuestra parte inconsciente nos despiertan que no son muy buenas que nos llevan a consumir y consumir y consumir constantemente ¿por qué? porque si no consumimos nos sentimos mal nos sentimos huecos vacíos no sé que tengo algo me falta ¿sí? y ustedes se van a dar cuenta porque la mayoría de nosotros decimos ¿qué es lo que querés? y decimos por ejemplo si yo tendría mucho dinero yo sería feliz ahora yo te aseguro que vos le das muchísimo dinero a alguien y esa persona pasa unos meses se compró de todo repartió plata llega un momento que vuelve a ser infeliz porque el dinero por ejemplo era la excusa que buscó tu ego ¿sí? la libertad no es externa siempre es interna entonces pasaste ganaste muchísimo dinero ya no tenés que trabajar más para vivir ya no sabés qué hacer pasados unos meses ya te empezás a desesperar porque te hiciste reconocido entonces ya no podés ir a comprar nada porque te conocen no podés disfrutar ni de una plaza ni de un parque vivís encerrado con miedo ¿sí? entonces las personas que lo tienen todo a nivel material dicen ay me falta algo espiritual la persona que tienen todo a nivel espiritual dicen me falta material no nos damos cuenta que siempre es algo externo siempre 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 el ser humano va a sentir un vacío siempre ¿sí? es algo muy normal y natural desde que estábamos en el vientre de mamá lo estábamos hablando esta mañana con Yesenia que ahí la vi ¿sí? solamente el ser humano se sintió completo amado sin necesidad de algo cuando estaba flotando el líquido amniótico cuando no había mente pero cuando nacimos ¿sí? ya nacimos y empezó la mente a activarse y la mente empezó a juzgar quién soy soy más lindo soy más feo que tengo mirada la familia y ahí se empezó a tergiversar todo empezamos a perder poder ¿sí? después vamos a explicar un poquito más esto entonces a nivel social como les decía hay muchas cuestiones que nos esclavizan pero ¿sí? todo esto es a nivel social ¿por qué? porque están las instituciones las instituciones esclavizan al hombre nos guste o no nos guste ustedes me pueden decir son necesarias las instituciones una civilización no se forma de la nada todavía seríamos nómades si no empezábamos a agruparnos pero el tema es que cuando el hombre empezó a quedarse sedentario empezó la evolución pero esa evolución implicó un montón de cosas implicó por ejemplo que yo quiero un territorio para mí y en este territorio que yo digo este es mío quedaron todos los demás excluidos y eso uno dice hay tanta tierra pero hoy en día ¿qué está pasando? por ejemplo para poner un ejemplo nada más no es el tema que estamos trabajando pero para poner un tema que no es no es broma los pueblos originarios si todos los que son de Europa ustedes supieran lo que la lucha que tienen los pueblos originarios acá no solamente en Argentina Chile en Argentina Chile ¿sí? en todos los países de por acá de Latinoamérica es impresionante ¿por qué? porque le dijeron basta el pueblo originario vivía donde quería y le dijeron estas tierras ya no son tuyas chau andate o te matamos ¿sí? y hoy en día dicen ay qué bueno que somos acá esta parte de ustedes solamente acá eso sí eso no es esclavitud ¿qué es la esclavitud? ¿sí? es un tema para largo ¿sí? es un tema que uno de cada una de estas cuestiones podemos reflexionar y y ver en qué lugar qué pensamos nosotros de esto ¿sí? a ver no puedo irme de lo que es lo que esclaviza a la humanidad a nivel social si no nombro a la religión para hablar de religión tengo que separar lo que es la verdadera religión de lo que no es la verdadera religión ¿sí? ¿qué es la religión? cuando no sepan qué es vayan a la etimología siempre ¿qué es la etimología? ¿por qué tiene esos sonidos esa palabra? ¿de dónde viene esa palabra? religión quiere decir religados religión ¿cómo estamos conectados con Dios con la divinidad con la fuente como quieran llamarlo con eso que es eterno? entonces el ser humano necesita la reconexión con todo lo que es puro ¿sí? bien entonces ¿el problema la tiene la religión o lo tienen las iglesias? bueno la respuesta es más que obvia la tienen las iglesias ¿y por qué la tienen las iglesias? ¿por qué? porque para organizarse surge la institución ¿sí? iglesia las iglesias son muchas ¿sí? entonces atrás de la iglesia ¿quién funda una iglesia? no la fundó la divinidad la fundó el hombre por muy santo por muy bueno que sea el hombre era un hombre y el hombre tiene una mente y ese hombre que fundó esa iglesia tuvo que determinar que sí y que no ¿sí? hasta ahí todo muy bonito era necesario pero ¿qué nos sucede ahora? que dependiendo la religión por decirlo de alguna manera en la iglesia que esté cada uno estamos esclavizados por esa misma religión algo que tiene que ser la religiosidad la religión tiene que estar para liberarte de cadena no para encadenarte y sin embargo no es lo que vemos ¿sí? si por ejemplo yo veo cuestiones que uno no puede creer por ejemplo testigos de Jehová no tengo nada con ninguna iglesia yo no tengo nada con ninguna iglesia cada uno es dueño de elegir lo que más se acorde a sus creencias pero por ejemplo ellos no creen en las transfusiones de sangre la ven como algo diabólico por lo tanto si tienen alguien la ciencia ha descubierto esta transfusión de sangre ya saben cómo hacerlo pueden salvarle la vida a alguien ellos prefieren que la persona se muera a ver si esto no es esclavitud ¿dónde está la esclavitud? a mí no me entra en la cabeza ¿está bien? pero digo bueno está bien hay que dejarlos hay que respetarlos bueno está bien pero es una forma de esclavitud si vemos la iglesia católica la iglesia católica el no permitir que los hombres de la iglesia que serían los sacerdotes tengan una vida sexual institucionalizada o sea no se pueden casar ¿sí? de ningún tipo en realidad es castidad algo que no existe ¿sí? porque esa energía tiene que desembocar en algún lado ¿y luego qué? no me gusta tocar estos temas tanto pero está bueno que al menos los nombremos ¿sí? y luego nos asustamos por todo el descontrol que tienen estos curas el sacerdote está completamente desconcertado descontrolado ¿sí? pederastia y un montón de cuestiones más que empieza a surgir y nos horrorizamos y uno que dice ahí la iglesia católica permite no es la iglesia católica son las leyes de esa iglesia que no nos ven como realmente somos como humanos por lo tanto desde el momento que hay iglesias va a haber leyes ¿sí? y esas leyes las puso el hombre y como las puso el hombre no las puso Dios las leyes universales son otras son diferentes las leyes universales no ven no va a haber la ley universal por ejemplo la de oferta de demanda no va a haber ¿entendés? a ver cómo sos vos a ver si te la doy o no aplica para todos ¿sí? entonces el ser humano está esclavizado por las instituciones por ejemplo la educación acá en Argentina al menos ¿sí? es obligatoria la educación con ciertas características ahora si a mí no me gusta cómo es la educación obligatoria yo de todas maneras me la tengo que aguantar ¿por qué? porque tengo que llevar a mis hijos porque si no voy presa simple ¿sí? entonces cuando uno se empieza a plantear todo este tipo de cuestiones no pasa por no enviar a los chicos a la escuela no pasa tampoco por hacer revoluciones y ir todos contra todos eso no sirve ¿sí? pero prestemos atención a la importancia a la importancia que tienen las instituciones en a la hora de evaluar cuán esclavos estamos siendo de todo eso porque al menos tomemos conciencia es muy diferente si sabemos a que si no sabemos ¿está bien? bien cuando el ser humano cuando el ser humano descubre que está esclavizado por algo todos los seres humanos ¿qué es lo que hacemos? en vez de tratar de ver para qué por qué lo que estamos haciendo ahora evaluando todo ser humano por respuesta automática nos queremos sacar de encima eso me quiero liberar voy de un especialista voy de un psicólogo voy de un médico un terapeuta sacame esto ¿sí? es la tendencia tenemos que reconocerlo es lo primero que queremos hacer ¿cómo me libero? lo primero que quiero saber ¿sí? bien ante ante esto el ser humano ¿sí? reaccionamos nos guste o no por muy diferente que nos creemos reaccionamos todos iguales todos iguales porque estamos programados para eso ¿sí? ahora voy a explicar eso ¿cómo reaccionamos los seres humanos cuando nos enteramos que estamos esclavizados por algo? bien lo primero que hacemos es caer en espera estas son las famosas trece finges de las que habla el hermetismo de las que habla la iniciación ¿sí? desde Hermes Trimagisto y todos los textos antiguos nos hablan de esto ¿sí? lo más moderno puede ser el diagrama de Peirce que está en el todos en el posible en el cuadrante de lo posible pero toda la humanidad cuando vos estás ante una situación que no podés resolver vos, yo, cualquiera ¿qué es lo que hacemos automáticamente? independientemente de lo inteligente de lo que seamos caemos en espera ¿qué quiere decir esto? la gran masa de gente cae en espera la espera es me quedo esperando a que se solucione solo me quedo esperando que cambie me quedo esperando que venga otro y lo resuelva me quejo ¿sí? pero caigo en espera yo no hago algo ni siquiera me pongo a analizar si me está afectando o no me está afectando ese tipo de esclavitud no hago nada me quedo esperando está la espera activa y está la espera pasiva ¿sí? espera activa es cuando estamos ansiosos la ansiedad es otra cara de esa espera porque hacemos hacemos y es otra forma de caer en espera porque una acción que no tiene sentido es lo mismo que hacer nada ¿sí? y la espera pasiva es que van a esperando bien la gran cantidad de público hace eso ¿qué hacemos si tenemos una chispita más de conciencia? lo segundo que hacemos es justificar la justificación ¿qué quiere decir la justificación? y lo que pasa es que yo estoy esclavizado por ejemplo estoy esclavizado al dinero porque lo que pasa es que yo me crié en una infancia que tiene ciertas características lo que pasa es que yo pago mucho de lo que se lo tiene la culpa la tiene el gobierno no, no, no la culpa la tiene porque yo vivo en España entonces en España sucede esto no la culpa la tiene lo digamos o no digamos esa culpa ¿sí? siempre el ser humano va a tender a buscar ¿dónde está ese detonante como justificación? pero en sí lo que estás haciendo es justificándote estoy diciendo ah, yo no tengo la culpa ¿sí? no tengo la culpa por ejemplo me, este la estoy no sé me drogo tengo un problema de adicción a drogas ah, pero yo no tengo la culpa porque la sociedad me hizo infeliz entonces entendé que arreglen que sea el gobierno el que inventa algo los médicos vean la ciencia porque a ver si me solucionan el problema ¿sí? eso es lo segundo entonces espera, justificación ahora sí la conciencia de las personas y cada vez somos más ¿eh? los que cada vez más pensamos en esto en este tipo de cosas lo tercero que hace uno ¿sí? me gustaría decirles que es mejor pero ya van a ver ustedes que no es mejor pero al menos un poquitito más avanzado a nivel psíquico ¿qué hace el ser humano cuando ya cayó en espera después se justificó ¿qué es lo tercero que hace? bien agredimos ¿qué es esto? es un instinto nos enojamos agredimos a alguien es un instinto de supervivencia esto se llama en el metismo ¡cha! combate hacia afuera combatimos nos ponemos nos defendemos de eso nos defendemos entre otros empezamos a decir por culpa tuya por culpa del otro ¿viste cuando yo les dije ¿te justificás? bueno ahí ya vamos a la parte agresiva entonces desde la parte por ejemplo de uno si yo estoy esclavizada por una relación yo siento que mi marido me domina por ejemplo ¿sí? yo estoy esclavizada en esa relación vamos a suponer que lo agredo físicamente o verbalmente eso ya surge cuando uno ya está ¿sí? como saturado uno agrede ¿sí? por eso todas las manifestaciones a nivel social nunca terminan bien ¿por qué es difícil que esas personas que vayan lo analicen? la persona cuando se junta en masa ¿sí? cuando está en la masa se potencia esta agresión ¿por qué? ahora no voy a hablar de este tema pero lo voy a nombrar al menos para que vos lo entiendas la agresividad es energía sexual mal canalizada siempre lo fue y siempre lo será repito la agresión siempre es energía sexual mal canalizada por eso por ejemplo la persona que tiene una vida muy creativa la creatividad también es la sexualidad expresada sublimada por eso esa gente muy raro que sea ustedes vieron con los que hacen arte muy difícil que sean agresivos ¿sí? no es casualidad todo esto pero bueno todo este tipo de energías la tenemos todos ¿sí? bien por cuestiones de tiempo y en muchas cosas que les quiero decir todavía entonces si alguien puede superar esta agresión ¿qué es lo que viene después? el tomar conciencia de cada quien cuando ya agrediste ¿sí? o si bloqueaste esa agresión ahí ya después de reaccionar así vamos a quedarnos con nosotros mismos entonces ante ante cada esclavitud lo que tenemos que hacer nosotros es bloquear esa espera bloquear la justificación bloquear ¿qué quiere decir? no llevarle el apunto ¿sí? y no ir a agredir a alguien y tomar conciencia de uno mismo pero sería el cuarto paso ¿sí? bien todo esto como ustedes ven como ustedes ven las adicciones que tenemos en el siglo XXI son muchísimas todas son diferentes formas de ser esclavos todos ¿sí? el mayor o en menor medida todos de algo ya sea de porque estamos casados y la ley del matrimonio nos permite esto y esto no ya sea por los paradigmas como les decía antes por lo que sea pero todos en mayor o en menor medida estamos esclavizados ¿sí? no hace falta que nos pongan cadenas en lo físico para estar esclavizados ahora bien esto va cambiando de acuerdo ¿a qué? de acuerdo a la época como les decía antes es muy diferente esto a lo que era antes ahora ¿sí? ¿qué es lo que va cambiando? ¿sí? por ejemplo de lo que podemos estar seguros todos en todas las épocas es que somos esclavos del miedo esto es un factor común de todas las épocas ¿hay alguien acá que no tenga miedo a algo? ¿ustedes han conocido a una persona que no le tenga miedo a algo? bueno no no existe y no va a existir tampoco no existe ¿sí? no existe eso por lo tanto entonces todos somos esclavos al miedo ahora cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de miedo entonces no pasa por decirle a alguien Freud renacé y vení a sacarnos los miedos a todos no es una cuestión personal tenemos que primero aceptar que tenemos miedo primero ver esa esclavitud si no lo vemos difícilmente vamos a poder dar la respuesta otra cuestión todos somos esclavos de las adicciones todos no hace falta que seas adicto al cigarro a las drogas a la comida todo eso que vos decís que me gusta me gusta o no me gusta nos provoca adicción a todos en mayor o en menor medida ya les dije ¿sí? entonces todos somos esclavos de esa adicción ¿esclavos de qué al fin y al cabo? de lo que nos gusta ¿sí? no decimos ¡ah! eso no me gusta ¿sí? entonces estamos esclavizados no podemos comer de todo no podemos vestirlo de todas maneras no podemos hablar con todo tipo de personas porque tenemos nuestros gustos le decimos así ¿sí? bien otra otra cuestión que nos esclaviza este es un tema muy interesante el enamoramiento cada vez que nos enamoramos nos volvemos esclavos de ese enamoramiento ¿por qué? porque el enamoramiento no tiene nada que ver con el amor el amor es una cuestión muy diferente si hay amor verdadero hay elección con una pareja elijo estar con esa pareja con todos los pros y con las contras que tiene yo elijo ¿sí? crear una relación el enamoramiento no tiene nada que ver el enamoramiento es justamente todos nuestros ideales inconscientes vestimos a esa persona con todos esos ideales nuestros y por eso una vez que se empieza a pasar el enamoramiento si tenemos la suerte de formar una relación con esa persona decimos vos cambiaste vos no eras así al principio y no era eso la persona no cambió simplemente se empezaron a caer esos ideales que teníamos entonces somos siempre esclavizados a nuestro inconsciente ¿sí? bueno ahora vamos a a concluir por esa parte ¿está bien? más esclavitud que el nombre todos los que han hecho biodescodificación todas estas nuevas terapias técnicas que existen ahora obviamente la bioenergía abre ¿sí? obviamente pero todo hoy en día nos damos cuenta por ejemplo que nos ponen el nombre nos ponen el nombre diciendo que era lindo el nombre pero uno después termina descubriendo que nuestro nombre también nos hace esclavos de ese nombre ¿sí? tenemos que averiguar por ejemplo somos esclavos del nombre hasta que no descubrimos quién de nuestro árbol se llamaba así y qué tipo de historias todavía no resolvió esa persona qué tipo de enfermedades tenía esa persona y si le iba bien si le iba mal porque toda esa carga la trae el nombre entonces ya para ir cerrando el tema ¿sí? el humano lo cambia ¿sí? lo que va cambiando a través de las épocas son los objetos a los cuales nosotros nos esclavizamos ¿sí? va cambiando eso pero el ser humano siempre tiene algo que lo domina ¿está bien? ahora ese es el factor común y si yo les digo ¿qué es lo que no cambia? el objeto cambia ¿qué es lo que no cambia? independientemente no cambió para los cavernícolas ni para la época de Jesús ni para la época como les dije antes de otros siglos o ahora o más adelante en el año 3000 va a seguir siendo igual hay tres cuestiones que quiero que te lleves porque de verdad estas cosas no cambian ¿sí? porque son permanentes una es no cambia el de qué estamos hechos todos ¿de qué estamos hechos? de frecuencias vibratorias entonces eso no va a cambiar nunca ¿sí? no va a cambiar porque estamos en tercera dimensión y estamos hechos de frecuencias vibratorias le podés decir hechos de energía de bioenergía ¿sí? de luz como quieras de onda partícula pero estamos hechos de frecuencias vibratorias estamos armados eso no cambia lo segundo lo segundo es que formamos la realidad siempre de la misma manera como una idea un pensamiento lo decimos luego sentimos tenemos emociones y luego hacemos así se plasma la realidad entonces la realidad no va a formarse de otra manera ¿sí? también va a seguir formándose de la misma manera porque es la forma en que se manifiesta la realidad por lo tanto si hay algo que a mí no me gusta la realidad tengo que ver en qué paso cuál me saltié cuál es el paso en el que está mal está mal armado mal hecho ¿sí? bien ¿cuál es lo tercero? y acá está lo más importante acá está lo que creo yo es el factor común de esclavitud que tiene el ser humano todos los seres humanos nacemos esclavizados por programaciones inconscientes repito todos los seres humanos nacemos esclavizados porque ya tenemos una programación inconsciente en una época se pensaba que el ser humano venía con la mente en blanco yo coincido en que venimos con la mente en blanco ¿saben cuál fue el problema? lo que no se dieron cuenta los psicólogos todo lo que iniciaron en el 1900 todo lo que es la psicología la psiquiatría lo que no tuvieron en cuenta es que la misma mente es un instrumento del hombre la mente sí inicia en cero no el inconsciente nosotros tenemos activado en nuestro ADN todo el inconsciente ¿qué inconsciente? tenemos el inconsciente biológico que tiene que ver con todas las memorias de la humanidad ¿sí? entonces ya tenemos grabados en nosotros todo el inconsciente universal ¿está bien? luego estamos programados y esclavizados por otro nivel el familiar no es lo mismo el estar esclavizada en haber nacido acá en Argentina las creencias las costumbres que haber nacido en otro lugar en Europa en Asia cambia y depende en la familia en que yo nací ¿cuáles son las costumbres? ¿qué me dijeron que estaba bien y que estaba mal? por lo tanto todo eso me fue limitando ¿sí? entonces ahí tenemos otro nivel el familiar nos está faltando uno ¿cuál nos está faltando? el personal ese sí es el que se va a escribir en nuestra mente en nuestro ego ese sí es el que va a tener los mecanismos de defensa el que se va a generar de los 3 a los 7 años 6-7 años de acuerdo ¿sí? por eso tenemos esta personalidad que tenemos ¿sí? entonces hay varios niveles ahora todo ser humano está esclavizado por sus programaciones ¿sí? de alguna manera suena feo suena fuerte pero todo tiene su su doble cara en este mundo la parte mala es que todos estamos esclavizados la parte buena es la misma que ya sabiendo dónde está la cuestión nos damos cuenta que las cadenas ¿a dónde están? ¿están afuera? como te dice al inicio de esta conferencia ¿las cadenas que esclavizan al hombre están afuera o están adentro? ¿qué pensás? las cadenas siempre están adentro y tienen que ver con esta programación a nivel inconsciente entonces nadie puede liberarse ciento por ciento de las cadenas a no ser que bucee en su propio interior que empiece a conocer las programaciones para conocer tus propias programaciones no te hace falta ir a un terapeuta lo que estás haciendo acá conmigo es bucear en tus programaciones también ¿sí? no nos hace falta otro a veces sí está el que te ayuda no está mal pero tenemos nosotros mismos que llevar nuestra conciencia no la mente la mente jugda la conciencia es muy distinto y bucear experimentar darte cuenta analizar en qué época nací ah cuando yo nací se usaba tal cosa por eso le tengo tanta versión a esto o por ejemplo por eso no puedo dejar de comer harinas por ejemplo ¿sí? porque la harina ¿vos te pensás que comer harina es la harina el problema? no ¿vos cuando estás comiendo harina estás comiendo a lo mejor amor es compañerismo porque estás comiendo otra cosa que está en lo simbólico por eso cuesta tanto este cortar con adicciones entonces ¿el mensaje cuál es? obviamente tenemos que indagar en nosotros mismos ¿sí? y para cerrar esta conferencia lo que yo quiero aconsejarte ¿sí? desde la experiencia como terapeuta como profesora ¿sí? lo recorrido en estos años que consejo si querés es diariamente preguntate cada día de tu vida cuando te levantás preguntate y decís ¿a qué estoy esclavizado? o ¿cuáles son mis cadenas? ¿cuáles son las peores cadenas que tengo? o agarrar un papelito hace una lista y decís me siento esclavizado por la pareja me siento esclavizado por el dinero me siento esclavizado por el cuerpo que tengo porque yo me gustaría ser más rápido y yo tengo tal problema todos tenemos este tipo de esclavitud por el solo hecho de ser ser humanos pero el hecho de venir involucrarnos en esta temática hacerlo es nuestra porque ahora al estar escuchándome la hicieron de ustedes ya no es lo que pienso yo porque ahora ustedes esta información la van a analizar y van a quedarse con lo que realmente les resuene pero la tienen que usar en la vida ¿qué sucede cuando uno no usa las cuestiones? ¿sí? se evapora se va y cuando una las hace de uno las hacen de ustedes ya van a hablar por ahí con tanta confianza y van a poder decirle a alguien mira, quizás estás esclavizado por esto darte cuenta que lo que te está esclavizando es esto ¿sí? entonces a ver ser esclavos ser esclavo es clava es ser es lo contrario a tener poder sobre algo esclavo es lo contrario a tener poder ¿o no? ¿sí? ahora bien ¿qué será esto de tener poder para el humano? para todo humano poder no es entonces no era tener dinero no era tener que estar sobre otros no era ese era el poder el verdadero poder del ser humano ¿sí? el verdadero poder del ser humano tiene que ver con lo único y escúchenme bien lo único que hace libre a cualquier ser humano de cualquier época de cualquier género de cualquier creencia a todos nosotros a los que van a venir a los que pasaron a los que viven ahora ¿cuál es esa única propiedad que nos trae libertad y nos da el poder ahí va el poder de elegir el ser humano solamente cuando puede elegir vivir una experiencia o no vivirla está en posesión del poder es el único momento que podemos estar completamente seguros de que estamos en poder por lo tanto mi querida compañera y compañera de era vas a tener que decidir si vas a elegir y qué vas a elegir pero esto también implica hacerte responsable de lo que elegiste porque una vez que elegiste no te podés quejar no podés caer en espera y quedarte esperando que te lo solucione un otro ni vas a poder quejarte de todo sin justificarte ni vas a poder echarle la culpa y agredir a otro vas a tener que vos mismo hacerte cargo de tu propia vida ¿sí? muy bien hasta aquí entonces lo que es la conferencia voy a hacer algo rapidito a ver si puedo contestar alguna pregunta ahí vi que estaban opinando ustedes saben que yo después lo leo y acá saco los temas para seguir trabajando así que no fue en vano lo que escribieron ¿sí? todo lo que escribieron que lo voy a leer después a ver Daniel de Perú dice siento que tengo un bloqueo con el dinero me siento muy ansioso bueno obviamente acá vos tendrías que analizar si te sentís esclavizado porque es el tema que estamos trabajando o sea todo lo que me pregunten en cuanto en cuanto a cosas particulares como es el dinero en este caso vos lo que tenés que ver es está bien por ejemplo bloqueo en cuanto al dinero entonces vos decís el dinero te está pudiendo a vos o vos estás pudiendo con el dinero ¿sí? eso es lo que tenés que analizar ¿a dónde perdés el control vos? ¿sí? ¿en qué parte perdés el control? ¿tendés muchos gastos? ¿gastás más de lo que ingresa? ¿estás desvalorizando tu trabajo? ¿estás desvalorizándote a vos? ¿sí? tu profesión tu oficio o sea ¿dónde se está filtrando esta desvalorización? recuerde que la valorización ya hice programas de dinero lo hice acordate que todo el valor que vos le pongas se va a aumentar y lo que vos si vos valorizás la falta de dinero va a crecer si vos tenés que desvalorizar o sea no llevarle la punta a lo que es poco valorizar a lo que hay mucho en la vida ¿sí? bueno voy a ver si puedo contestar algo que esté se acorde al tema ¿sí? muy bien mirá Miguel Fernández muchas gracias acá te estaba aconsejando a René Quinton que René Quinton con respecto a la sangre ah bueno qué lindo a mí me da ganas de seguir hablando un montón de cuestiones él curaba ¿sí? búsquenlo háganle caso a Miguel que la verdad es que no no se van a arrepentir es alguien que empezó a curar con el plasma marino descubrió eso y curaba enfermedades ¿sí? pero así le fue también a René Quinton ¿sí? todas las personas que descubren cuestiones que pueden sabotear a la ciencia los vuelcan los terminan matando ¿sí? pero hay indicios busquen a René bien a ver si hay alguna otra bueno seguro que hay este más adelante acá me están haciendo gracias por la conferencia perdón reconocer tu error y liberarte de la culpa de las palabras muy bien Marcelo bueno ya les digo estar en el chat en el vivo es algo muy valioso ¿por qué? porque estás con mucha gente que está pensando con vos entonces el pensamiento de uno nos sirve a todos a todos ¿sí? entonces nos hacemos más ricos no solamente intelectualmente en conciencia y después podemos explicarle a otra gente transmitirle esto entonces crecemos todos ¿sí? no solamente nosotros ponemos el granito acá de arena en esta parte intelectual analizando hoy la esclavitud pero esta valoración en esto va a ser que se expanda también a otras áreas de tu vida porque el universo es así no es que va a aumentar solo el dinero va a aumentar solamente el conocimiento aumentan todas las áreas por igual porque para el universo es lo mismo las áreas las dividimos nosotros pero en realidad son una sola ¿sí? muy bien muchas gracias ¿qué hábito sugieres para elevar la frecuencia? está preguntando voy a tomar esta para elevar la frecuencia siempre el hábito es el que te dije antes detectá cada día o si no si te estás sintiendo mal lo que tenés que detectar esto tiene que hacerse un hábito no podemos seguir esperando de los otros ¿sí? tenés que detectar qué es lo que te está haciendo daño a dónde estás perdiendo poder en lo que estás pensando en lo que estás sintiendo o en algo que estás haciendo no es tan difícil ¿sí? te sentís mal y decís ¿a dónde estoy perdiendo poder? ah, porque me estoy sintiendo angustia ya sabés que es una emoción ¿sí? o es porque me estoy imaginando algo es la mente estás imaginándote algo o porque estás haciendo por ejemplo estás cocinando te pones mal y decís yo no pensé nada raro no estoy sintiendo nada raro sin embargo hay algo que está mal hay algo en el cocinar entonces ¿sí? tenemos que prestarnos mucha atención obsérvese cada uno como que están como mirándose de afuera como siempre digo ese es el hábito ese es el hábito que tenemos que encarnar cada uno de nosotros y créanme que cuando detectás por ejemplo esa emoción la detectaste simplemente observando aceptando que tenés una emoción ya tu frecuencia ya se va a sentir diferente ¿por qué? porque el control lo toma tu conciencia ¿sí? ya no lo tiene tu cuerpo ya tu conciencia dice tengo una emoción es diferente tener una emoción a que la emoción esté teniendo poder y te esté esclavizando ¿se entiende la diferencia? es muy diferente por lo tanto por lo tanto eso es lo más importante prestar atención a cada instante ¿cuál es la frecuencia que te está debilitando? ya les dije no hace falta ser expertos en nada todos podemos darnos cuenta si estamos pensando sintiendo o haciendo ¿sí? última última preguntita Hugo Álvarez ¿qué factores de primera plana impiden que se desarrolle altas frecuencias? saludos desde Perú muy bien ¿qué factores de primera plana impiden que se desarrollen en altas frecuencias? depende desde donde lo esté mirando ¿sí? depende de donde lo esté mirando porque si hablamos por ejemplo toda la primera parte del programa que hablamos de lo que es la humanidad la esclavitud de la humanidad todos los paradigmas cada uno de estos paradigmas obviamente que te van a poner un freno ya sea por la ley por la institución o ya sea por el mismo matrix la misma matrix todos estos están poniendo un freno en tu frecuencia vamos a elevar la frecuencia hasta ahí hasta el límite que quieren ellos ¿sí? desde ya ahora uno mismo por ejemplo factores como estuvimos nombrando todo lo que estuvimos nombrando nosotros bajan las frecuencias un miedo un miedo lo que va a hacer es literalmente bajar tu frecuencia al mínimo entonces ya les dije cuando se encuentre con una frecuencia los está limitando los está esclavizando lo que tienen que hacer es verla detectarla ver al menos qué es es una emoción es un pensamiento es una acción no te hagas más lío una de esas tres cosas verla y quitarle tu poder ¿sí? quitarle tu poder si tenés que buscar ayuda buscás ayuda pero yo estoy segura que lo podés hacer es cuestión de empezar a experimentar con vos mismo ¿sí? muy bien gente ha sido un honor estar acá realmente espero haberles aportado un granito de arena ¿sí? a las conciencias de todos aprendo mucho de ustedes créanme que yo yo siempre leo el chat una vez que termina el programa ¿para qué? para para plantear de acuerdo las preguntas que hicieron y lo que me parece que quedó todavía que quedó confuso para hacer un próximo programa así que bueno les agradezco haber compartido toda esta temática seamos conscientes seamos conscientes los invito a mi propio canal YouTube Gabriela Lunari porque hay otros programas que no están acá en Caja de Pandora ¿sí? así que suscríbanse a mi canal y suscríbanse a Caja de Pandora entonces pueden estar en los dos ¿sí? es gratuito hay un montón de herramientas y ahí van a poder también una que otra vez hago cosas gratuitas para todos los que son están suscritos a mi canal así que aprovechenlo también ¿sí? háblenme de temas pídenme temáticas y por supuesto que les pido que la colaboración que les pido yo ¿cuál es? que si les gustó el programa si les aportó algo si aprendieron algo nuevo lo que sea escríbanlo abajo estuve en el programa y me gustó esto o esto me aportó algo ¿para qué? para que otra persona que pase pueda ¿sí? decir ah hubo alguien al menos que esto le sirvió ¿está bien? nada más que eso y te agradezco infinitamente el estar acá te mando todas las bendiciones que estén a tu alcance ¿sí? las conectamos con tu línea media y bueno a tener una vida cada vez más rica y nos encontramos entonces en un próximo programa por acá en la caja de Pandora muchísimas gracias chau chau